Hallaron a una mujer muerta dentro de Yute. El cuerpo estaba quemado. Fue abandonado cerca a una cruz en la zona Atipiri. Así fue encontrada una mujer. El cuerpo estaba en Yute. A simple vista hay rasgos de quemaduras y cenizas. Se trata de un presunto feminicidio. La han calcinado, han traído de tratar de ocultar la identidad de esa persona. Pero seguramente como tiene yacimientos, cámaras, le dirán los videos, también se han encontrado las huellas de un vehículo. La mujer tiene entre 30 y 35 años de edad y se espera la revisión del cuerpo para determinar los rasgos de violencia y si la pueden identificar. De informes preliminares se conoce que fue calcinada. En primera instancia ha sido quemada para tratar de borrar la identidad de la persona y fue depositada acá en dos bolsas de Yute y están haciendo el levantamiento del cadáver en estos instantes. Un transeúnte se percató del extraño bulto y dio aviso a la policía. Muy cerca de ella estaba una cruz. Sería el lugar donde entierran animales muertos. Se dan cuenta que generalmente la gente viene a enterrar a sus perritos, por eso existen muchas cruces. Y esta mañana vemos que al lado hay un cuerpo de un perro que han enterrado una cruz. Seguramente se han dado cuenta del cuerpo y llamaron a la policía boliviana. La policía llegó al lugar. Sin embargo, esperan a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia porque se trataría de un feminicidio y deben realizar el primer examen forense del cuerpo. Y los vecinos de la zona Atipiri aseguraron que no lograron ver a qué hora abandonaron el cuerpo. La avenida no tiene iluminación y les llamó la atención ver la cruz junto al Yute. En este lugar no hay alumbrado, no hay ni siquiera cámara, entonces no podemos siquiera, no tenemos una vigilancia aquí en este lugar. Es un lugar que corre mucho peligro para la humanidad. No hay ni luz. No hay luz, no hay luz. No hay ni cámara. Usted, señorita, ve en este lugar. Además de noche está oscuro en este lugar. Vimos la cruz más temprano, pero ¿quién pensaría estas cosas? La cruz que está ahí. O de repente sería aquel, pero ahí estaba la cruz. Y usted en la esquinita. Realmente a veces no sabes lo que puede pasar, ¿verdad? De repente policía aparece ahí y ya pues la gente se alborota y estamos aquí. Realmente nosotros un poquito asombrados.